muy buenos días amigos estamos aquí en la marina de cabo san lucas déjenme pedirles una gran disculpa porque pues tuve que salir de viaje anduve por mazatlán y fíjense que ya voy a salir ahora a guadalajara también a grabarles algo por allá y no les había subido nada aquí de de cabo san lucas y ahorita son las vacaciones pero miren voy a hacer este vídeo para recordarles para que no se les pasen y vean los vídeos que pueden reservar todos los tours aquí en cabo san lucas recuerden que somos la mejor opción y pues llámenos aquí les voy a poner los teléfonos y miren aquí están todas las embarcaciones de hecho son las 7 de la mañana del día de hoy y pues reserven miren tenemos los paseos al arco las lanchas transparentes tenemos yates los camellos los racers las motos todo entonces estamos a un pequeño recorrido porque ya me voy para guadalajara entonces les voy a subir contenido de guadalajara para que no dejen de llamar aquí van a estar atendiendo los esther y jorge ahí les voy a poner los números oficiales para que reserven todos los turcos nosotros amigos bueno miren de hecho aquí vamos a una maniobra que no sé si van a meter o sacan o si la van a meter a alguien a la lancha miren y ahora voy está bonita esta lancha lista para zarpar bueno le voy a presentar un poquito de la marina para que se queden con ganas de venir y pues vengan a darse unos tours con nosotros aquí en explorando con sergio vázquez tours ahí va doña lupita miren ya va para la lancha y vámonos ya agarró raíte para allá para la al otro lado de la marina bueno pues estamos a las 7 y feriecita y así luce cabo san lucas en las mañanas de hecho miren ahí está el señor frog y ahí enseguida está lo que es la la vaquita y este es el área de los de los antros para cuando anden aquí en cabo si les gusta la fiesta y el alboroto pues ahí está luego les voy a venir a hacer un vídeo de estos lugares en la noche a ver si convenzo a la de una vuelta y grabar por aquí ahora le aquí está el lorencillos de oyster bar aquí es puras bueno me imagino que venden yo he visto langostas que tienen aquí si de los terja o la langosta la casa de la langosta dice ahí está el socio miren hasta ahí llegó la fiesta bueno miren aquí caminando por la marina esa lancha que va allí esa es viene siendo como el carro de la basura pero aquí es el bote o la lancha de la basura que recolecta de los de los yates todos los desperdicios que tienen ahí se lo llevan entonces aquí miren por si no sabían este fue un hotel que estuvo abandonado desde 1992 más o menos los motivos en las causas pues no se saben no entonces ya están arreglando esta área con la cámara para poner locales comerciales una plaza un parque parece pinta bonito porque la verdad si hace falta y lo que si ojalá pongan mucha seguridad también miren qué bonito amanece el cabo san lucas el día de hoy miren aquí últimamente se han puesto de moda esas embarcaciones como cuadradas me figuran a mi carro que traigo cuadrado ahorita miren este barquito de madera tipo tailandés podría decirse y los yates ya estamos a marzo medio de marzo y piense que había estado muy nublado muchos días aquí en los cabos ahora en semana santa por ahora siempre hace viento pero ya mejoró ya está haciendo sol está rico el día de hoy para la playa y para hacer ejercicio de hecho miren vamos a mitotear porque soy un chismoso y mitotero de hecho ahorita le pregunté a una persona trabajador aquí en esta área de aquí allá adelante hay un tren un vagón de un tren real entonces va a haber un vagón de tren aquí en esta plaza funcionando que bonito están los yates de hecho miren amigos ahí donde está ese plástico negro tapando ahí ahí está el vagón no crean que es un vagón un vago que está tirado ahí todo alcoholizado ni nada es un vagón de un de un tren que va a estar aquí en cabo san lucas que va a estar recorriendo toda esta esta área de aquí en esta plaza que va a ver aquí o parque o centrito comercial entonces si en cancún ya tienen el el tren maya por aquellos rumbos y en allá en la sierra está el chepe de aquel lado pues aquí en cabo san lucas ya vamos a tener un vagón pero ya vamos a tener un vagón cuando menos que le va a dar la vuelta a la plaza de hecho miren ahí todavía está medio pelona pero están poniendo palmeras ese barandal no existían antes si te acercabas a la orilla y si venías con un amigo así medio y te empujaba pues ya hay caes al agua no pero pero están embelleciendo están embelleciendo aquí la marina de cabo san lucas qué bueno porque ya le hacía falta yo creo que si venían de vacaciones hace 10 años y después vinieron 10 años después yo creo que estaba igual y veían hasta este amigo que viene con la música y lo vieron hace 10 años caminando y a ver lo vimos después de 10 años lo volvimos a saludar y recuerden que aquí se hace el torneo millonario del bis bis amigos ha llegado hasta creo que hasta 11 millones de dólares imagínense nada más de dólares puro cuero de rana 11 millones imagínense el ganador ya eso ya pasó ya hubo ganadores o sea como dicen bien cuajados entonces aquí en esta área donde están los por así que los yates llegan los más exclusivos en toda esta área por ahí anda el de salinas pliego de hecho el del azteca aquí siempre aquí lo guarda aquí me dice que cuando gustes ahí quieres a prepararte un servicio y ahí está uno que se ve padrísimo ese que me tapan los barcos pero ese no no lo había visto vamos a ver un zoom ese barco está padrísimo tiene un concepto un arquitecto no sé cómo puede decirse nueva del frente de aquí no se alcanza apreciar pero a ver si te quedemos la vuelta lo podemos ver de frente es padrísimo de hecho le alcanza a ver qué dice la daccha la daccha así se llama qué raro está está cortito pero está chilo bueno pues aquí ahora sí que estamos donde está donde la crema innata de la innata de los yates de hecho miren le voy a dar un zoom aquí mejor sabe pizzería en la tele pero ahí está un un helicóptero un chilicóptero qué chulada bueno mira aquí estamos donde está un punto donde se puede venir a tomar las fotos en las letras de cabo aquí donde está el faro miren para que lo ubiquen y también pues aquí en la mañana van a ver lo que son muchos restaurantes para desayunar aquí caminando sobre la marina en toda la avenida esta van a ver bastantes restaurantes miren aquí hay más yates y ahí están dándole mantenimiento al patrón dice de hecho el que está allá atrás que no alcanzo a ver ya porque me tapan se llama el gacha me acaban de comentar que es un un yate ruso que está ahorita aquí en los cabos y tiene esa forma extraña porque es un rompehielo fíjense lo que llega aquí a los cabos esos que andan acá en el hielo y van partiendo como la del titán y esas cosas chilo no pues miren así luce la marina todas las embarcaciones creo que a las a las 9 de la mañana ya hasta las 8 20 ya miren qué rápido ya empiezan a salir todos todos los tours está aquí muy tranquilito todo eh bien amigos y no nos podíamos ir sin encontrarnos a uno de los 400 mil pancho alguien se sumergió ya se fue adiós pancho 432 baigón oh miren regresó es que aquí ya ves aquí sacan la carnada los los pescadores de esos tinacos y pues ahí a veces le toca pilón ahí el pancho y pues está esperando su piloncito que le avienten un pez un pez ahí un pescado porque ya está ya puede considerarse ya ya pescado el pez bueno miren aquí están las famosas tablas estas de surf el monumento a las tablas de surf o a los surfistas en cabo san lucas y aquí vamos a mover el teléfono un poquito en esta área de aquí amigos es donde pueden encontrar ajo al gran jorge vázquez jorge vázquez nuestro gran guía aquí para reservaciones entonces aquí lo pueden encontrar este es el punto de hecho donde cuando reserven con nosotros vamos a salir a lo que son todos los tours amigos este es el área miren qué bonito amanece aquí en la marina de cabo san lucas hoy están aplaudiendo porque me vieron bravo sergio vázquez y así una reverencia a sergio vázquez mejor youtuber de la baja miren ahí está el amara dice verdad amara y ahí está el helicóptero que les decía miren ahí lo trae el helicóptero que a lo mejor ya luego que vean el vídeo me van a contactar sergio te invitamos a dar una vuelta en el yate y en el helicóptero para que se los muestres a todos tus seguidores de todas partes del mundo ajá ya quisieran pues miren amigos aquí sí podemos sacar una increíble postal de de la dacha dacha creo que dice el barco ruso que el frente está así como chatito como puntiagudo que es de rompehielos qué padre no y ahí va pasando un carrito atrás de mí haciendo mucho ruido espero me escuchen solo aquí en cabo puedes ver todas estas cosas amigos que barba está grandísimo eso y está veis ahí atrás ahí están los tripulantes pero me alcanzo a ver tienen un bote ahí arriba mira en un lado ya viste y también así medio raro no a lo mejor también a hacer para el hielo a hacer lanchita pero así como para el hielo yo creo pero como lo bajarán pues mira esos barcos tienen un sistema hidráulico contienen una grúa de la hay no se tiene su maña ha de tener miren ya empieza a verse los movimientos de las embarcaciones ahí van esos que van a los buceos y todo eso qué les parece amigos caos san lucas el día de hoy muy bonito amanece amaneció muy bonito el día de hoy bueno amigos aquí vamos a cerrar el vídeo del día de hoy nada más les quise subir este este breve vídeo para que recuerden reservar con nosotros los tours de paseos al arco con las ballenas creo no sé si todavía en el marzo si verdad este mes todavía todavía queda un poco para ir a las ballenas y este a los camellos los razers y también recuerden que tenemos los tours en la paz a la isla espíritu santo el tour que te lleva a la isla y también te lleva a playa balandra para que visites playa balandra te bajas en playa balandra te bañes te tomas tu foto ahí con la con la piedra balandra amigos nosotros tenemos el te ponen tu brazalete y todo para que puedas desembarcar entonces recuerden que ese tour lo tenemos también tenemos el tour saliendo de si andas en cabo san lucas o en san josé el cabo tenemos el tour que sale desde aquí hasta playa balandra para que no te quedes sin conocerla te incluye todo te incluyen snacks de desayuno bebidas de refrescos aguas también te incluye una comida un restaurante muy bonito frente al malecón de la paz frente al mar ahí está padrísimo y el tour te lleva a lo que es balandra estás dos horas en balandra después te llevamos a lo que es playa el coromuel ahí donde yo como unas almejas chocolatas que están deliciosas esas no las incluye el tour recuerde se las tienen que pagar ustedes y este después de ahí te quedas en el malecón ahí de conoces lo que es el centro de la paz ahí andas caminando te dan es una hora verdad o dos horas te quedan una hora la que comes en la paz en el restaurante y otra hora para que te tomen tus fotografías y ya de ahí nos vamos a todos santos a polo mágico de todos santos a que conozcan el bonito pueblo donde está el hotel famoso hotel california y todo eso sea completito para que se regresen a su casa así sean la envidia de toda la familia de quien yo ya fui a todo eso y cuando platique te acuerdas cuando yo ya fui hoy pero y te acuerdas cuando yo también ya fui y pues como lo hiciste porque reservé con explorando con sergio vázquez tours entonces amigos aquí les voy a poner los teléfonos oficiales y con esta vista del del pacha el yate ruso que se encuentra aquí en los cabos de hecho allá atrasito está el otro el de el azteca el de el de tv azteca también está aquí nos despedimos y no se pierdan los vídeos que vamos a subir de guadalajara próximamente y pues ya yo soy sergio vázquez y nos vemos en el siguiente vídeo no salí en este vídeo porque vengo dormido y no quiero que vean el deterioro no tal en mi persona amigos sale nos vemos más guadalajara y y y y